Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy os traigo un nuevo juego gratuito, bueno, os traigo la continuación de este juego, Tactical Monsters Rumble Arena, básicamente es un juego gratuito que tenéis disponible para Android, para iOS y para PC, este es el segundo gameplay, de hecho hay varios gameplays subidos de la serie de este juego que tengo en el canal y esta va a ser la segunda parte del episodio 3, como veis en la primera parte del episodio 3 hemos completado pues todos estos niveles y ahora vamos a jugar pues la segunda parte, en fin, un momentito chicos que os quito esto, os quito las listas de reproducción, aprovecho para deciros que tengo un montón de juegos gratuitos en el canal, tenéis juegos para Android, para iOS, para PC, shooters, juegos de coches, de motos, de aviones, en fin, juegos de todo tipo, completamente gratuitos en mi canal, en Luikas Games, bueno vamos a jugar el primer nivel, para el que no lo sepa este es un juego de cartas, que está bastante bien, si que es cierto que te colocas, bueno como podéis ver estos tíos se han quedado aquí bloqueados, es lo que hace la habilidad de este, bueno este personaje que tengo, de hecho lo vamos a mover hacia aquí, voy a mover este por aquí y Rambo la va a liar rápidamente, va a venir a por este, por aquí, vale, que más tenemos, tenemos a este que se va a venir por aquí, defensa, ojo que tenía aquí al vampiro, no lo había visto, me cago en todo, ya no voy a conseguir las tres estrellas, estaba tan concentrado que he movido este, pudiendo haber atacado al vampiro, vamos allá, no pasa nada, me voy a ir con el tocho, con este por aquí, lanza llamas, los dos están muertos, los dos están muertos, y me cargo al vampiro, a tomar por saco, y ahora tú por aquí y nivel completado, hemos conseguido dos estrellas, no me vale chicos, necesito las tres estrellas, me cago en todo, pero bueno para quien no lo sepa, os lo explico porque básicamente como podéis ver aquí hay una barrita, que no sé si la veréis bien, de hecho, un momentito, no la veis bien, bueno, básicamente hay tres cofres, el primero ya lo he conseguido, que es a las 15 estrellas, el segundo a las 30 estrellas, y el tercero a las 45 estrellas, y básicamente las estrellas las consigues, pues como podéis comprobar, aquí, es decir, cada nivel te puede dar tres estrellas, y yo en este caso he conseguido dos, de hecho vamos a volver a jugarlo, y voy a coger y mover a Kabu, que por cierto está bastante mal colocado, voy a poner a este tío, por ejemplo, que es bastante tocho, aquí al lado de este, para reventarlo, y yo creo que así estamos bastante bien colocados, quería poner este por aquí, no quiero que me lo reviente, el maldito vampiro, ya que básicamente hay que jugar de tal manera que no te maten ninguna carta, ¿no? Vale, vamos a empezar atacando a este tío, vale, no me quita mucha vida, yo iría por el vampiro a saco, vale, y ahora con Rambo reviento al vampiro, vale, he hecho lo más importante, ahora vamos con estos, vale, tira defensa como podéis comprobar, perfecto, no le quitamos ni una mierda, sinceramente, le hemos quitado muy muy poco, atacamos por aquí, lanzallamas, yo creo que están muertos, y ahora con Rambo me vendría aquí, por aquí, es una pena que no estuvieran bien colocados, porque con Rambo puedes hacerte básicamente un ataque, es decir, ahora están aquí, si vienes con Rambo justo aquí, y atacas a este, atacas a los dos, porque básicamente es el fuego del dragón, lo cual es una maldita pena, vale, movemos este por aquí, tú por aquí, como podéis comprobar, y ahora tengo la super habilidad de Rambo, la echamos, 298, una auténtica locura, la verdad es que en mi opinión es de las mejores cartas del juego, Rambo, por lo menos con las que tengo yo jugado hasta ahora, o de las que yo tengo acceso, vale, fijaos que me han dado al vampiro, y lo puedo mejorar, yo siempre recomiendo mejorar las cartas, lo más rápido posible que podáis, ya que puede que os dé la opción, en alguna pelea que nos salga, y tengáis que cambiar las cartas, pero en fin, vamos a ver, aquí tenemos a este tío, pero esta sí que, esta no es Sabrina, dime que no, bueno, vale, esta puede que sea Medusa, ahora sí que puede que acierte, en el gameplay anterior básicamente me aparecía esta tía, y yo digo, wow, esa es Medusa, clarísimamente es Medusa, pues no, se llamaba Sabrina, en fin, cosas que pasan del directo, bueno, vamos allá, yo creo que está todo bastante bien, vale, quizás este lo podría poner un poquito más aquí, y vamos a pelear, vale, perfectísimo, movemos este hasta aquí, voy a mover y lo voy a colocar aquí en el medio, está perfectamente, me vengo a por este tío, vale, le he desgastado bastante vida, ahora me puedo traer a este aquí, con este voy a atacar a, si ataco a este no lo mato, fijaos, eso que soy nivel 5, de auténtica mierdecilla, bueno, le quito un poco aquí a Medusa, vale, voy a atacar a este tío, vale, Rambo va a rematar la faena, de hecho, va a tirar su super habilidad, que hay que gastarla, vale, y rematamos la faena, bastante sencillo, no ha tenido mucha ciencia, conseguimos 3 estrellas, y por encima nos llevamos esta carta, que si no me equivoco esta vez, será Medusa, dime que sí, perfecto, Medusa, Medusa ataca con las serpientes de su cabello, y sus ojos petrifican instantáneamente a quienes usen contemplar su belleza, vale, pues me parece bien, una nueva carta que tenemos, de hecho, dejarme ver si puedo mejorarla, y además, cofre, cofrecito, abrimos cofrecito, 200 de oro, bueno, está bastante bien, 5 gemas, no es gran cosa, Billy, Billy Jane, na na na, Drácula, perfecto, vamos a ver qué cartas puedo mejorar, yo siempre, pues, como ya os he dicho, intento mejorar las cartas nada más me toquen, de hecho, puedo mejorar a este tío, vale, lo mejoramos, lo máximo posible, y a Medusa, que nos ha tocado, la podemos mejorar, que por cierto, no quita mucho, tiene 126 de vida y 77 de daño, es decir, auténtica mierda, pero bueno, es nivel 2, las cosas como son, te encontrarás gente aquí jugando, que la tenga a niveles superiores, y te meta una auténtica paliza, ostras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, yo solo tengo 5 jugadores, ¿qué pasa aquí? hay bullying, madre mía, a ver, no pasa nada, no pasa nada, lo tenemos todo bajo control, a ver, estos tíos son tochos, pero este puede hacer bastante pupita, quizás cambiaría a este, voy a cambiar a este tío, por este de acá, este sí que mete unas galletas, pero vamos, unas galletas guapas, guapas, vale, vamos allá, en fin, empezamos bastante bien, voy a colocar a este jugador aquí, fijaos que por algún motivo solo puedo atacar a un jugador, es decir, solo tengo una parcela para colocarme, y ahora voy a hacer una super jugada, fijaos lo que hace Rambo, atacó a los dos con su fuego, una muy buena jugada, sinceramente, y ahora, ¿qué hago con este tío? Pues mira, no puedo hacer gran cosa, porque, como podéis comprobar, solo puedo pasar por aquí, es decir, que igual he escogido mal a los jugadores, pero en fin, hidras, ¿por qué? Porque ahora mismo tener un arquero estaría disparando flechazos tranquilamente, cosa que no estoy haciendo, por ejemplo, Kabu es una buena elección, ya que como podéis ver, puede reventar, este tío ahora le puedo dar a esperar turno, este reventarlo, perfecto, ahora Rambo tiene su super combo, y de hecho vamos a usarlo aquí para que le haga daño a los dos, vale, este tío le voy a dar a esperar, me voy a guardar el turno, y ahora Rambo remata la faena, quizás ha sido una mala decisión por mi parte, como podéis haber comprobado, ya que, pues podríamos haber conseguido tener más daño, es decir, haber acabado la partida en el menor número de turnos posible, vale, tenemos a dos medusas, no entiendo por qué me coloca Kabu aquí, ah, que no puedo moverlo, tócate los huevos, a ver, tú para aquí, ahí, 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 así me gusta más, vale, este va a dejarlos ahí paraditos, este por aquí, este por aquí, Rambo está a tomar por saco, que de hecho casi me interesa más que este Rambo aquí, ahí estamos, porque así va por el vampiro, y el vampiro a Rambo no le quita mucho, vale, primera gran jugada, y de hecho, no sé si ir a atacar con este a las medusas, sí, venga, vamos, nos la jugamos, a este lo voy a desplazar hasta aquí, Rambo va a venir a por este pringao, vale, mitad de la vida a tomar por saco, vale, este tío lo voy a desplazar hasta aquí, vale, aquí me vas a atacar al vampirillo, no le hemos quitado ni una auténtica mierda, igual me destrozan por hacer esta jugada, igual la cago, fijaos por qué, porque estoy ahí, en una zona en la que me pueden atacar las dos, vale, este tío te vas a cargar por aquí al vampiro, perfecto, Rambo vas a rematar a esta, y te vas a colocar aquí, para poder atacar a esta otra, oh, vaya jugado, os habéis fijado, lo transformó en piedra ahí por unos instantes, resiste, perfecto, y este remata la faena, vale, bastante sencillo, no ha tenido ciencia, la verdad es que estaba bastante fácil, vale, luchar, ahora sí que puedo moverlo donde me dé la gana, tengo al lobo, que por cierto, me había tocado, lo tengo por aquí, aquí lo está, el mío es nivel 3, es cierto, puedo mejorar a esta carta, pues la aprovecho y la mejoro, vale, melee físico, 130 de daño, oye, pues quita bastante Hellboy, de hecho, yo creo que quita más que este tío, cuánto quita este tío, eh, se ha ido, se ha ido, es un vergonzoso, tiene miedo al directo, en fin, eh, buah, 135, no, 135 y 3, 38, eh, pues va a ser que no, de hecho lo voy a colocar aquí, por cierto, 135 y 3, 38, a ver, 135 y 3, no, tiene muchísima más vida ese tío que este, vale, eh, creo que estamos bastante bien colocados, de hecho, quizás pondría a esta carta aquí, este por aquí, tengo dos tochos para el lobo, está bastante bien, ahora tenemos esta tía que se puede desplazar aquí o puede venir por aquí, tenemos a este tocho, Kabu desde atrás repartiendo descargas, Rambo va a venir por aquí y la va a liar rápidamente contra uno de estos dos y yo creo que así podemos ganar las tres estrellas, no creo que me equivoque por mucho, vamos allá, perfecto, empezamos bloqueándolos y me desplazo aquí, vale, me ataca contra ataque, ojo que vienen las dos a por mí, me desplazo aquí, Rambo va por esta, por aquí, fijaos que hago el combo para que le quite daño, le haga daño a las dos con Rambo en línea, vale, ahora tengo a este personaje, el cual lo voy a mover aquí, echa en defensa, ahora con este voy a intentar desgastar a Medusa, vale, atacar a esta y la voy a mover, no, desde aquí, desde donde estoy, para que me ataque ahora a Medusa, perfecto, contraataco, ahora me voy a venir por aquí a por este tío, ojo que Rambo puede liarla, puede liarla y vas a atacar, fijaos, desde aquí, para que le haga daño a los dos, jugando siempre con cabeza, chicos, vale, ahora vamos a atacar al lobo, no, moverme no, que ataques al lobo, un momentito que tengo super habilidad para este tío desde aquí, me cago en todo, me acaba de matar, será hijo de su madre, y conseguimos dos estrellas, me cago en todo, casi al final, venga, venga, va, esto lo remontamos, vamos, como que soy Luicas, como que soy Luicas, por cierto, vamos a mejorar, ya que he conseguido las cartas, vamos a mejorar al lobo, 105, 259, bueno, no está mal, no está mal, pero de hecho, necesitaría, necesitaría, que necesitaría, a ver, Rambo está bien colocado donde está, las cosas como son, este, eh, me jode bastante, un detalle de este juego, y es que de repente quites una carta y se vaya, es decir, tendrías que tener aquí como un pequeño menú en el que tuvieras las cartas más que acabas de seleccionar o cartas anteriores, y luego todas tus cartas, vale, en fin, vamos a pelear, sí, yo creo que estaría bien, porque fijaos, Rambo va a atacar a este, o a Medusa, de hecho, las Medusas, si os fijáis, se han desplazado, contamos que se desplacen, y al que me han matado es a este tío, que lo vamos a volver a poner aquí, por lo tanto, quizás lo que haría sería, a ver, ¿quién quita más? este, cago en todo, ¿veis? Tengo que andar a buscar para ver quién quita más, de hecho, hay una manera, no sé si pulsando alguna tecla se puede ver, 135 de daño, 338, de hecho, a ver, clic derecho, no, 180, vale, 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 pues entonces la clave es poner a este tío aquí, y a este por aquí, vale, yo creo que esa es la clave, echamos una peleita, ahí he cometido yo un fallo, probablemente, ya que este tío quita bastante más, se puede cargar a Medusa rápidamente, de hecho, fijaos, me voy a guardar el turno, vale, muevo a Medusa, perfecto, este lo muevo por aquí, ahora llega Rambo, que se va a colocar a esta tía, y por aquí, vale, qué jugada, doble ataque, vas a reventar a esta tía, perfecto, vas a atacar a esta tía, la revientas, me parece muy bien, ahora tengo dos movimientos, uno por aquí, y otro por aquí, vale, Medusa muerto, tenemos a este parguelas, Rambo se va a cargar a este tío, oh, espera, espera, ¿qué acabo de hacer? Madre mía, lo estáis viendo, las estadísticas, 270, 211, esquiva crítico, esquiva crítico, madre mía, esto no lo sabía, esto os juro que no lo sabía, lo acabo de descubrir ahora mismo, vale, pues vamos a atacar a este tío por aquí, venga, tengo super habilidad, super habilidad y me puedo cargar a cualquiera de los dos, me voy a cargar a este de aquí, madre mía, viene el lobo, ojo que viene el lobo, lo atacamos, vengo por aquí y lo reviento, y ahora sí, ahora sí que conseguimos las tres estrellas, vale, como podéis comprobar, es cuestión de error, ya que a veces, pues, tampoco es que tenga yo una super experiencia aquí con la estrategia, pero bueno, vas aprendiendo según vas cometiendo errores, lo cual está bastante bien, a ver, yo creo que no tendremos problemas ahora, fijaos, tenemos a Rambo por aquí, este tío que es el tocho, este va a bloquear a este de aquí, va a impedir que se mueva, y este yo casi lo pondría aquí al centro, ¿sabes lo que te digo? porque básicamente no tiene mucho sentido que venga por aquí, de hecho, es un impedimento este mapa, ya que solo tiene esta zona y esta zona, entonces, como él va a mover a los monstruitos por aquí, bueno, aunque igual es inteligente dejarlo aquí, y que venga por detrás y lo reviente, es decir, él lo mueve por aquí, yo vengo aquí, ataco, luego vengo con este por detrás, ataco por aquí, y ataco por aquí, sí, es bastante inteligente dejarlo ahí, vale, vamos allá, como os había dicho, primero bloquea a este tío, y lo vamos a desplazar aquí, perfecto, este por aquí, ahora Rambo va a venirse por aquí, y va a atacar a este Parguelas por aquí, vale, ahora este lo muevo aquí abajo, ojo que me van a reventar a Rambo, me cago en la madre que los trajo, me cago en todo lo cagable, que me la van a liar estos desgraciados, vale, y no lo revienta ninguno, entonces, ¿sabéis lo que os digo?, que en vez de atacar, me llevo a Rambo, para que no me lo maten, conseguir las estrellas, ojo que se queda una rayita de vida, ataque, sorpresa, madre mía, que jugada más estratégica, todo por conseguir 3 estrellas, ahora sí, tira Rambo la habilidad, su venganza, con una rayita de vida, y lo reventamos, todo, maldita habilidad es este juego, en fin, nos toca el último nivel, el 15, y si conseguimos las 3 estrellas, desbloquearemos el último cofre, bueno, 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 están en Kuntis esta gente, ¿dónde está esta gente?, el vampiro, Canar no está muy bien por aquí, la verdad, de hecho, casi pondría a este para reventar al vampiro, y este por aquí por abajo, fijaos lo que os digo, y a Canar aquí en el medio, para que no le hagan daño, este por aquí, y Rambo está muy bien colocado aquí, a ver, que he dicho que estaba muy bien colocado, no hace falta moverlo, bueno, vamos allá chicos, de hecho va a mover el águila, lo sabía, va por el más débil, a por Canar, vale, mira, te voy a empezar metiendo una galleta ya, para empezar por lista, ahora voy a empezar yendo por el vampiro, por aquí, vale, vas a atacar a esta, por aquí, para que no me carguen a Canar, vas a reventar al vampiro, perfecto, ojo que ahora se libera este tío, este tío se puede mover, Canar tiene poca vida, nos la pueden liar, por lo tanto lo voy a mover para aquí, vale, ahora es cuando voy a por este tío, por aquí, ojo, como quita, la madre que lo trajo, vale, voy a quitarle daño a este, se queda casi muerto, Rambo va a venir a por este tío, perfecto, este se viene por aquí, venga, remiéntalo ya, total, aún así ha venido a por Canar, la madre que lo trajo, casi me la lía, resuelve estos niveles de puzzles, no son sencillos, modo campo de pruebas, bueno, lo vamos a hacer más tarde, pues nada chicos, desbloqueamos el cofre, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, se agradece un like, y os recuerdo que podéis suscribiros al canal, que es completamente gratis, para estar al tanto de nuevos juegos gratuitos, que voy subiendo, ya que tengo un montón de juegos gratuitos en el canal, tenéis juegos para Android, para iOS, para PC, de shooters, juegos de coches, de aviones, de motos, juegos de buscar objetos ocultos, juegos de estrategia, juegos de Mayong, juegos de ajedrez, en fin, juegos de todo tipo, que tengo subidos al canal, completamente gratuitos, por si queréis pasaros y echar un ojo, en fin, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo gameplay, chao, chao.